La primera parte de su vida nos comparte cómo fue su infancia, el muy difícil momento que tuvo cuando su hermana falleció y también el inicio de su carrera. Esto es Su Historia en Fotos. Buenas noches. Buenas noches. Pues hoy serás tú el primero a quien vamos a conocer más a través del recorrido de tu vida en fotografías. ¿Estás listo? Sí, vamos. Bueno, recoge la primera foto, por favor. Ahí está mi vieja y yo, mi mamá y mis hermanos. ¿Sabes dónde se tomó esa foto? Eso fue en Cúcuta. Vivíamos en el barrio La Ceiba en una época bonita. Y mi mamita Marta, que era la reina de la casa, era una niña especial. ¿A qué edad murió tu hermana? Hace como dos años. Iba a regresar a Tolú y se murió bajando del avión. Le dio un trombo en los pulmones y se murió Martica. Iba a regresar otra vez a la playa. Ella y... Ella y mi papá, por ejemplo, han estado... Lo siento que están conmigo siempre protegiéndome, como si fueran unos angelitos ahí. Entonces, lo siento que están ahí, sobre todo mi viejo. Creo que me ha bendecido mucho. Ese es mi viejo. Julio César Perdía, el héroe mío. Señor bien, me enseñó muchas cosas. Yo soy hijo de un señor de 62 años cuando nací. La edad le entró con... Quedó cojito, quedó ciego, entonces ponía a leer los periódicos. Pero me enseñó muchas cosas bonitas. ¿Qué heredaste de tu padre no en lo material, sino en tu forma de ser, Gregorio? Mi padre fallece y yo me voy para Bogotá y me acuerdo de todo lo que me hereda, que es el camino correcto. Y ahí empiezo a estudiar actuación. Monté un puesto de perros, de arepas rellenas en una esquina. Y vendía arepas rellenas, se llamaba Charlie Shopkin y estudiaba actuación en las mañanas. Gracias. Podemos pasar a la siguiente foto, por favor. No, esta era un inicio. Imagínate, llevaba siete años estudiando actuación. Estas fueron las primeras fotos que me tomé yo para ir a presentarlas en la televisión. De ahí salí a un canal de televisión a pedir una oportunidad. Ahí estuve por lo menos dos o tres meses en el frente del canal. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gregorio Pernilla. Discúlpeme. Sí, dígame usted. No, yo quiero entrar al canal a ver si me hacen un casting. Yo hago sonido, discúlpeme. Hasta que salió una señora que se llama Consuelo Santa María. Me dijo, ¿qué hubo? ¿Usted qué hace aquí? Yo lo veo todos los días. Me dijo, ¿quiere hacer un casting? Entré. Entré, fui a hacer el casting. Me fui, metí allá tan, empecé a hacer mi personaje, me tomé un trago de brandy, saqué el cuchillo, lo puse sobre la mesa y el director decía, me encanta. Le vi una sonrisa así, yo dije, voy bien. Era mi primer casting para televisión. Y no sé de dónde, yo dije, ahora saco este tabaco y lo prendo. El director hizo, ¿a qué huele? Y yo, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Mi hijo, se me sale ya, se pasó. Y yo dije, no, no, fuera. Y salí aburrido, dije, ¿por qué? Porque siempre me excedo en algunas cosas. Y entra una llamada. Y Gregorio Pernía, y yo le digo, sí, señor, habla con él. Dice, lo estamos llamando de tal parte. Mira, amor, el corazón empieza a palpitar, un vacío en el estómago, y yo, yo, no puede ser. Dice, quedó como hijo. Quedó como hijo de Margarita Rosa de Francisco. Necesitamos que venga al canal a firmar un contrato. Y me salió la novela. Me gané cuatro premios en nombre de Dios y la carrera se me abrió. Porque todo lo que se propone un ser humano en la vida, se lo ve. Se lo ve. Se lo ve. Se lo ve. Gregorio Pernía, un hombre que no tiene miedo en demostrar sus sentimientos y en llorar lo que tenga que llorar. Cuando habló de su hermana, cuando habló del agradecimiento que siente para con la vida y con Dios, cómo le cambió esa llamada a la vida por completo. Un hombre que constantemente se está persinando y que le pregunto, ¿pero por qué tanta persinada todo el día dentro de la casa? Y me dice, porque Dios es primero y a mí no se me puede olvidar que en la vida Dios es primero y estoy por Él gracias aquí, gracias a Él en mi carrera, en mi vida, en mi familia. Un hombre que fue muy mujeriego, que se divirtió muchísimo, pero que en un momento encuentra a la mujer que le cambia la vida, al amor de su vida. Estoy hablando de Erika y esta es la segunda parte de La Vida en Fotos. Miren.